Y esto es Los Juaners Y esto se va hasta allá en el rinconcito sonidero Para ti Me guste lo mejor que me pasó En esta vida tan bonita Siempre buscando ese gran amor Y tu me lo diste sin medida Bonito el amor Cuando se entrega el corazón Siempre te diré que te quiero Ay bonito el amor Cuando se entrega el corazón Siempre te diré que te quiero amor Y que bonito es el amor Para ti corazón Y con Los Juaners Y con Los Juaners Usted lo mejor que me pasó En esta vida tan bonita Siempre buscando ese gran amor Y tu me lo diste sin medida Bonito el amor Cuando se entrega el corazón Siempre te diré que te quiero Bonito el amor Bonito el amor Cuando se entrega el corazón Siempre te diré que te quiero amor Y el saludo se va Para los amigos de allá de la Unión Americana Báilale Báilale Ay bonito el amor Cuando se entrega el corazón Siempre te diré que te quiero amor Siempre te diré que te quiero amor Y la cuya se va Y que bonito el amor Y con Los Juaners Y con Los Juaners